Pese que han transcurrido dos años desde que ETA declarase el final de la lucha armada y que en el País Vasco se han dado importantes pasos para la resolución del conflicto y la consecución de la paz, en la Audiencia Nacional Española han comenzado dos macrojuicios de innegable carácter político. Casi 80 personas a las que se acusa de ser miembros o colaboradores de ETA se sientan en el banquillo de los acusados. A Teakireki recogen este reportaje las impresiones de los jóvenes independentistas a quienes se acusa de ser miembros de la organización juvenil ya desaparecida a seguir. Lo que se está juzgando aquí es nuestra acción política y militante. Lo que se está juzgando es que hemos sido personas comprometidas con nuestros barrios, nuestros pueblos, nuestro país y que hemos luchado por un cambio de sociedad. En el juicio contra estas personas, las declaraciones arrancadas en comisaría bajo la práctica de la tortura, según han denunciado los acusados, serán las principales pruebas de cargo contra ellas. De los 40 jóvenes que fuimos detenidos, denunciamos tortura a las 30. Yo cuando sé que en el marco de un operativo se ha acudido en mi busca a numerosos domicilios, planteo al abogado que quiero compadecer voluntariamente ante el juez, para poder evitar la incomunicación precisamente y el sufrir torturas, puesto que, aparte de la trayectoria que en Euskal Herria es bien conocida lo que pasa en las comisarías, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, tengo conocimiento que las compañeras y compañeros de mi mismo operativo han denunciado torturas. Me hace saber la abogada que el juez no me quiere recibir, no me da cita, pero me aconseja que acuda, que me tome en declaración. Cuando me encuentro a pocos metros de la puerta de la Audiencia Nacional, me asaltan un montón de policías de Paisano y me dicen que estoy detenida. Yo les explico reiteradas veces cuál es mi intención, pero aún y todo mis peores miedos se hacen realidad. Me detienen y además me incomunican. Como otros tantos de mis compañeros, mediante la tortura soy obligada a hacer una declaración policial. Lo que está claro es que nadie por su propia voluntad se declara culpable de un delito en comisaría y al día siguiente cuando pasa delante del juez niega lo que ha declarado en esas dependencias policiales. Entonces está claro que ahí ha pasado algo. Al final en estos juicios lo que se demuestra como prueba, aparte de nuestra militancia pública, como son acudir a actos políticos públicos, a manifestaciones, etc. Esas autoinculpaciones extraídas en periodo de incomunicación, son las que además vemos que siguen un mismo patrón para intentar inculpar tanto a tu persona como a tu compañero, etc. Al final que esas son las pruebas que más relevancia tienen en los momentos del juicio. El Estado español se niega, y así lo hemos visto en nuestras detenciones y también en otros sumarios, a aplicar cualquier protocolo para la prevención de la tortura en el periodo de incomunicación. Se niega a aplicar eso y no solo es que se niegue en la incomunicación, sino luego posteriormente, cuando interponemos las denuncias correspondientes ante las torturas sufridas en la incomunicación, la mayoría de las investigaciones caen en saco roto. Muchas de estas personas, tras ser arrestadas, han permanecido en prisión provisional y han pagado un total de 700.000 euros para poder recobrar su libertad. Ahora se enfrentan a un juicio y denuncian que el proceso judicial tiene grandes repercusiones en su vida diaria. Sí que es un castigo añadido, ¿no? El tener que desplazarte hasta Madrid, el tener que, con todo ese gasto que supone... La sangría económica a la que asciende nuestro juicio está valorada en 150.000 euros. Esos gastos se derivan, pues bien, de los viajes que tenemos que hacer desde Euskal Herria a Madrid, las estancias, ya que el juicio se desarrolla en diferentes días consecutivos de la semana, las dietas, gastos jurídicos como son pagar a los procuradores, a los abogados, etc. Entonces nos parece un gasto excesivo, sobre todo teniendo en cuenta que todos los que estamos imputadas e imputados en este proceso somos jóvenes y teniendo en cuenta la situación de crisis económica que hoy en día vive nuestro pueblo y hoy en día sobrevivo con 426 euros mensuales de subsidio. Pues cómo compaginar el trabajo, en mi caso por ejemplo, el trabajo con el juicio. Yo hoy llego a ir uña a las 6 de la mañana, pero es que a las 8 tengo que ir a currar. Este castigo añadido, que supone ser juzgado en la Audiencia Nacional, provoca también incertidumbre entre los imputados. Con cierta incertidumbre sobre tu vida. Si te van a condenar, no te van a condenar, si te van a absolver, cuánto tiempo va a durar el juicio. Y un poco estás condicionado a que alguien te marque esos tiempos y te diga, pues el mes que viene empieza el juicio, el mes que viene sale tu sentencia y estás tú ahí un poco haciendo malabares, intentando buscar el sitio. Sobre todo hacer planes de futuro, de estudios. Muy inestable, muy nerviosa, es un proceso que lo vives muy intensamente y eso al final te provoca una serie de nervios. Porque en la primera sesión del juicio te toca declarar con todo lo que ello supone. Por otra parte, oyes a tus compañeros y compañeras declarar, oyes testimonios de tortura con todo lo que eso también te remueve a ti por dentro. Las personas imputadas denuncian el carácter político de estos macrojuicios y subrayan el sinsentido de este tipo de proceso en el nuevo tiempo político que vive Euskal Herria. Que en Euskal Herria se ha abierto un nuevo ciclo político, que está habiendo muchos cambios, que la sociedad mayoritariamente reclama que es tiempo de soluciones, de solucionar el conflicto, y que es el Estado español quien no sabe cómo gestionar eso, no quiere gestionar eso y con el objetivo de torpedear todo eso que está pasando en Euskal Herria, pues pone encima de la mesa, en este caso, nuestro juicio o el de la Serricos Tabernas. Nunca ha tenido sentido el criminalizar, el ilegalizar, toda esa disidencia política en Euskal Herria, nunca ha tenido sentido, pero hoy en día aún tiene menos. El Estado lo que busca, además de bloquear ese proceso de cambio que estamos viviendo hoy en día, también es al final impedir que sigamos trabajando y construyamos realmente el pueblo que queremos. O sea, pretenden que vayamos a Madrid, que nos cansemos, vamos, que nuestras vidas giren en torno al juicio y por lo tanto no podamos estar haciendo otra cosa y no podamos estar trabajando en nuestro pueblo, que es donde nos gustaría trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!